¿Cómo se llama usted? Escartín, José Antonio. Vale, José Antonio, si prefieres que le llame así, yo me llamo Sara Encantada. Ahora le vamos a hacer unas preguntas sobre el Raval, ya que el ayuntamiento ha decidido reformarlo. Queríamos saber la opinión de la gente. Primero que esto ya no lo pueden reformar, se han metido toda esta gente. Mira, en este trozo, en este trozo, 100 metros o 200, hay al menos 40 bares. Todos de extranjeros. ¿Y usted cambiaría eso? No sé cómo, ya no se puede cambiar. ¿Pero si hay alguna forma de cambiarlo? Está metido y ya no se puede cambiar, ya no lo pueden echar. Aquí estamos acostumbrados que cada vez que nos arreglan algo, nos ponen un chiringuito, que vende sangría, se llena de guiris, que enseñan el culo y todo esto. ¿Qué ambiente le gustaría tener? Más familiar, más... Extranjeros hay demasiado extranjeros. Por ejemplo, ¿ustedes a la menudo, como lo hacía antes? Tengo 80 años, o sea, hace años que... Tengo 80 años. Lo que pasa es que yo soy hija del barrio. He visto cambiar el barrio totalmente, totalmente. Yo llevo aquí viviendo ya, en ese barrio, 45 o 50 años. ¿Qué me gustaría cambiar? Pues que marchara toda esta mala gente que corre por aquí. Digo lo mismo, que hace muchos años que vivo en el barrio y que lo que empeora sobre todo es la convivencia, el ruido, la suciedad, lo demás está todo mucho mejor. Yo no tocaría gran cosa de la Rambla. Tanto la gente era mejor, más agradable, menos robos. Yo no digo que todo el mundo tiene derecho, cuidado, a pasar, entrar y salir. Pero aquí a veces pasan cosas que son muy desagradables. Hay peleas entre la gente que vive en la calle, la droga sobre todo, corre como si fueran caramelos. Y la gente, pues, mayor no se ve segura en la calle. Yo antes tenía algunas joyas y las tenía que vender porque cuando te miraban... Usted quiere ámbito familiar, ámbito tranquilo, que puede salir a la calle y no tener miedo a que le roben, ¿no? Como antes, todos los barrios eran familiares. Te podías entrar, salir, no te robaban ni... El barrio ha cambiado que antiguamente, antes de hacer la Rambla del Raval, eran barrios. La mayoría eran barrios obreros, gente obrera, trabajadora. Había pequeños comercios de gente de oficio. Pero desde que se construyó la Rambla del Raval, y quieras o no, aquí entró, se abrió la puerta a toda clase de gente, vendría gente muy buena, pero ha venido gente muy mala. Yo cambiaría el civismo. O sea, menos lateros, menos ladrones, menos ruido, menos suciedad. Lo demás creo que está bastante bien. Yo la experiencia que tengo de la Rambla del Raval, vivo aquí en el Pes de la Paya desde el año 93, y por ejemplo es uno de los pocos espacios donde veo las familias musulmanas que se sientan en los bancos, que hablan, que conviven. Si se conoce el barrio, se sabe que este es un barrio donde los pisos suelen tener 40, 50 metros cuadrados. Estas familias a veces son, siguen siendo como éramos nosotros, a veces conviven padres, varios hijos, cuñados. La gente tiene que salir. La gente tiene que tomar el aire. Y yo esta Rambla siempre la he visto, pues esto, con gente hablando, saliendo, tomando el aire. Y casi todos me parecían vecinos, y eso era bastante agradable. Más bancos para que la gente se pueda sentar. Usted quiere más bancos, ¿no? Claro, hombre, porque son pocos para... Aquí viene mucha gente mayor, mucha gente ociosa, y claro, a lo mejor vas por eso y no te puedes sentar, porque vienen los señores, los perros de dos patas, y se orinan ahí detrás. Bueno, yo creo que la Rambla no ha cambiado. Lo que va cambiando es el uso que se quiere dar a los espacios de la ciudad. La Rambla, esto sigue estar lleno de pakistaníes, de filipinos, de inmigrantes, de gente sencilla, de abuelos, que lo que quieren es poder salir a la calle, tomar el aire y sentarse en un banco. Entonces, no sé, si quieren poner más bancos, vale. La prostitución ha existido siempre, pero era otra clase. Yo he ido por la calle y se saludaban las vecinas con las mujeres de la calle, porque no estaban en la calle, estaban dentro de los bares. No había escándalos. Siempre ha sido, mira, partid vosotros, que sois jóvenes, que en todos los países donde hay puerto hay problemas de estos. Todos los países. Todo. Yo creo que hay muchos sitios mucho más problemáticos que este, ¿eh? Porque qué vamos a decir, ¿no? Que miren a ver si no estamos ofreciendo demasiada paella dor. Pues bueno, que lo miren, ¿no? Que estamos hasta los mismísimos de pasar delante de carteles que pone Hamchis tu padre. Pues yo no sé qué coño es el Hamchis tu padre, pero en cambio un bikini llevo 60 años comiéndomelo. Y no estaría mal, ¿no? Que siguiésemos manteniendo nuestros idiomas. O sea, porque así la gente también tendría conciencia de que está de vacaciones, coño. Es que si tú te vas a mil kilómetros, te dan la misma hamburguesa que en tu casa y estás borracho todo el día, seguro que vas a tener sensación de haber hecho vacaciones. Yo creo que no. A mí me gustan más los viajes interiores y los paseos públicos con bancos, vegetación, juegos para los niños, espacio para que los jóvenes se achuchen y que decida menos el ayuntamiento que la gente ya sabemos ocupar nuestros espacios. Este está estupendo. Lo que me sobran son los apartamentos ilegales, que lo que hacen es expulsarnos de nuestras casas. Lo demás me parece estupendo. Somos un país de turismo, ¿no? Hay que hacer hoteles. Yo ya protesto y digo, pero no nos quieren... A la gente que vivimos ahí queremos irnos de esta casa. Y tener un piso... Yo nunca he pedido que me den cuidado, que lo pueda pagar. Eso sí, que yo soy pensionista. Pero salirme de toda esta suciedad que hay. Y el barrio es vuestro en realidad. El barrio es de todos. No, pero el vuestro es la nueva generación. Y vosotros tenéis la obligación de arreglarlo. Por eso estamos haciendo esto, para arreglar el barrio. Y por los cuatro que ya tienen un momento de apatar el cementerio. Pues muchísimas gracias, Amapola. De verdad, que tenga buena tarde. Encantada. Hasta que se haga de noche me voy con la linterna para subir a mi casa. Pues muchísimas gracias, Amapola. Adiós. Adiós. Un placer.